A pesar de haber pruebas de sobra con un parte médico del SAMUR, un parte médico del día siguiente de los hechos del hospital del 12 de octubre, con fotografías de seguimiento de mis agresiones, ponen en duda de que haya habido una agresión. Con eso creo que os imaginarais el resto del juicio cómo ha ido. Fiscalía y la defensa, que era lógico, la fiscalía no me esperaba, pero la defensa de los inculpados sí que era lógico cuidar la absolución, pero de fiscalía me he quedado bastante desorientada porque se supone que están para defender la legislación y no para proteger la impunidad con la que operan los agentes. Lamentablemente dicen que no quedan claras las imágenes, no queda claro si ha habido agresión o no, no queda claro si son ellos o son otros operativos. Cuando a mi juicio está todo transparente, es el día 22, si busca la agresión están las fotos, están los vídeos completos y está todo bastante claro a mi juicio. Las imágenes no engañan, es por esto que no quieren cámaras en las calles. ¿Qué ha dicho la fiscalía? La fiscalía pide la libre absolución porque por un lado ella no piensa que se ha demostrado que haya habido ni siquiera agresión con las pruebas que hemos presentado y que seguro no se puede apreciar si solo son los agentes los que me han pegado, a pesar de que en los dos vídeos se ven meridianamente claros. ¿Qué va a decidir la jueza? No lo sé, espero y deseo confiar en la justicia, pero la verdad que ahora mismo me voy muy triste de la manipulación y luego también viendo a los compañeros allá tomando nota, es bastante violento. ¿Qué han dicho? Los agentes no, bueno, se han autorreconocido los números que nosotros hemos definido como que me habían agredido, como que sí que portaban ellos ese chaleco, por lo tanto ahí bien los dos, podían haberlo negado incluso, pero no han reconocido que ese chaleco lo portaban ellos esa noche y también han dicho estar en la zona pero no recordar ningún incidente ni conmigo ni con prensa en general. Pero bueno, los acusados pueden mentir, entonces no digo que lo están haciendo, porque tampoco han mentido, han dicho que no se recuerdan, es probable, porque es verdad que fue una noche muy compleja y tuvo muchísimos altercados, pero bueno, la fiscalía se quiera sorprendida un poco porque, por lo digo, hay un parte del mismo día a las dos de la noche, hay un parte médico de hospital a las doce horas del mercado, aparte de haber un seguimiento fotográfico a día a día que hicimos, porque sabíamos que íbamos a denunciar de la evolución de los morados y que nieguen hasta que haya habido una reacción, pues bueno, esto demuestra el sistema de impunidad en el que vivimos, la falsedad con la que operan, la poca independencia que hay entre el poder ejecutivo, legislativo y el judicial en este país, y seguimos ratificándonos y seguimos grabando, a pesar de que ellos tuvieran estas imágenes, pues son estas imágenes las que demuestran lo que pasó, a pesar de que ellos ahora en el juicio quieran manipular, incluso hacer pensar que yo soy una mentirosa y que no he podido incluso pegar yo sola para inculpar a estos señores. Me parece lamentable la situación que está ocurriendo en el 2014, un país supuestamente desarrollado, que está en el marco de la Europa de las Libertades. Ya veremos la sentencia. Gracias a vosotros por creerlo y por los apoyos que nos habéis dado. ¿Crees que una sentencia condenatoria va a favorecer el ejercicio de la libertad de prensa? Pues no garantiza nada, porque ya lo habéis visto vosotras lo que pasa ahí dentro, pero somos testigos incómodos de situaciones incómodas para ellos, entonces no creo que una sentencia tan pequeña, pero sí ayudaría a dejar claro que esto ocurre en la calle y que no es una persona como yo que me lo invente y que me pongo a gritar fortuitamente un número de policía me ha pegado, me ha pegado espontáneamente por combustión, ¿sabes? Sino que si yo grito eso es porque, vamos, me ha pegado, me ha pegado esa gente y no otro, y para no olvidarlos cuando los grito, no sé, decepcionada, pero sí, muy cabezota voy a seguir grabando, voy a seguir denunciando estas situaciones, lo que haremos es prepararnos mejor para que cada vez que haya una presión sea grabada en calidad, en tiempo y en forma, no nos vuelvan a poder decir que somos nosotros mentirosos en vez de los cuerpos.